Generalmente lo que recomendamos es hacer una dieta a base de balanceados. Se pueden agregar también frutas y verduras, pero evitar en la mayor medida lo que es las sobras de alimentos nuestros, porque por ahí contienen condimentos, salsas que son perjudiciales. El tema chocolates es muy tóxico, incluso cuanto más amargo peor se torna. De todos modos el chocolate en sí es preferible evitarlo. Lo que son cebolla, ajos, esos productos también pueden generar procesos anémicos. Pasas de uvas, uvas, tampoco son recomendables. Pueden generar daños en riñones y otras complicaciones. Así que en lo que sería frutas y verduras es más lo básico, manzanas, bananas, calabazas, papas, no mucho más que eso. Y bueno, siempre decimos lo mismo, lo que son cosas dulces. El animal tiene sus golosinas, tampoco es bueno excederse, pero bueno, lo que son caramelos, galletitas, lo posible evitarlas, no es para nada favorable en su dieta. Por ahí, vos dijiste que lo ideal sería el balanceado. Bueno, ¿qué otra cosita podemos darle para decir, bueno, que no comas siempre balanceado? Bueno, siempre está la opción de lo que es comida casera, lo más sano. Algún restito, por ejemplo, de pollo, obviamente sin grasa, un poquito de arroz. Pero lo que está bueno esos alimentos es dejarlos en cuestiones dietarias cuando hay una alteración digestiva. Lo usamos más bien como un tratamiento, entonces es mejor guardarlos. Y la pregunta típica está en el atún en cuanto a los gatos. También, si se va a dar a veces como un premio, pero como algo habitual no. Y preferentemente que sea natural si se les suministra. Pero no es bueno que se acostumbren. Incluso siempre decimos lo mismo. Hay veces que vienen con cuadros patológicos en los que es necesario tener un alimento que les guste para que accedan a la ingesta, dado que el balanceado muchas veces no lo quieren. Cuando están acostumbrados a lo casero, pasa que está más complicado para hacerlos comer. Entonces, bueno, es bueno dejarlo como un caballito de batalla, se podría decir. Muy bien. Y si ingieren estos elementos que dijimos antes, que no deberían ingerirse y surge una intoxicación. ¿Cuál sería el método que tenemos que adquirir para que esté bien? Bien. Bueno, en primera medida puede pasar que la ingesta sea accidental. Estaría buenísimo comunicarse con un veterinario que va a dar las determinaciones de laxantes que se pueden generar de manera casera si hay un momento en que no pueden traerse a la clínica. Lógicamente hay que traerlos de inmediato. Es necesario asistirlos de colocar sueros para poder desintoxicar lo más rápido posible. Pero bueno, lo más importante es comunicarse con el médico para que dé las indicaciones inmediatas. Después se procede a la medicación en la consulta veterinaria. El tema de visualizarlo, primero es si ya notaste que ingirió algo que no debía, observarlo después a ver los comportamientos que tiene. Por lo general lo recomendable es directamente generarles el vómito, dependiendo, bueno, si se comió una cebollita chiquita no es la idea, pero si ves que comió algo en gran masa, en gran medida, es distinto. Y otra, cuando ya no lo percibiste que haya ingerido algo, puede generarse un estado de pérdida de conocimientos a veces, el animal está como distraído, somnolento se le llama, puede tener vómitos, puede generar un cuadro diarrédico, el animal está decaído, puede levantar temperatura. Hay muchos cuadros de distinta índole que se pueden observar dependiendo con qué se produjo la intoxicación. Gracias.